Había tanto tiempo que no estás y no encuentre nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar Estoy escuchando tu canción y lo que te lo dije de primera Pero es que para serte sincera Te me juntaron las suertes con las ganas de verte Y si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche te lo vine a buscar Te me juntaron las suertes con las ganas de verte Te me juntaron las suertes con las ganas de verte